Martín Ocampo, exministro de justicia de la ciudad, Nicolás Abogas, Sindres Casud, la mayoría de los dirigentes radicales hombres llegaron a la facultad de derecho al homenaje a Raúl Alfonsín vestidos de traje o ambo, con o sin corbata. Sorprendió en ese marco el juvenil Luke de Martín Ocampo, exministro de seguridad y justicia que acaba de renunciar al cargo de fiscal por el que se había tomado licencia, Remera Negra, Ginny Campera de Cuero. Vine en moto, explicó visiblemente descendido y recordó que antes de ser ministro solía circular de la misma manera. En gestión, admitió, se volvió su medio de transporte favorito. Si no no te dan los tiempos, con la cantidad de reuniones que tenés, justificaba en el aula magna ante un viejo dirigente radical que le preguntó si era seguro para él movilizarse de esa manera. Ocampo, que sigue colaborando activamente con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y ahora más metido en el proceso electoral de la ciudad por el ala radical de Cambiemos, sacó las cuentas, ahorraba 8 hectosegundos por semana en transporte. Y hasta reveló que cada semana se sentaba a revisar su agenda y analizar en qué había perdido tiempo o qué reunión debió durar menos de lo que duró para optimizar su agenda. Faltó que alguien le preguntara, en qué te han convertido, pero sí hubo bromas sobre la histórica impuntualidad del radicalismo. En su caso, como la mayoría de los presentes, llegó antes de las 19 que fue la hora de convocatoria. Puntuales como él fueron Ricardo Gil Lavedra, Marcelo Bassani, uno de los organizadores, y Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente, que atravesó los pasillos de la facultad acompañado por Daniel Angelici. ¡Gracias!